El Tribunal Constitucional ha acordado admitir a tramite el recurso que presentó el PSOE contra la decisión del Tribunal Supremo de desestimar su petición de revisar unos 30.000 votos nulos de las elecciones generales del pasado 23 de julio en la provincia de Madrid y de anular la proclamación del dirigente del PP, Carlos García Danero, como diputado electo. Según ha informado la Corte de Garantías este martes, la Sala Segunda, de mayoría progresista, ha adoptado la decisión por cuatro votos a favor y dos en contra, lo de los magistrados Enrique Arnaldo y César Tolosa. Fuentes jurídicas han explicado que el Constitucional tiene previsto resolver sobre el fondo del recurso la semana que viene, por lo que el asunto será añadido próximamente al orden del día.